Todos los días doy gracias a Dios por ustedes, mis hermanos en Cristo, la familia de Santo Nombre de Jesús San Gregorio Magno. También doy gracias al Señor por los primeros feligreses de nuestra parroquia. En su mayoría eran inmigrantes pobres que sacrificaron tanto para fundar nuestra parroquia en el año 1868 y sacrificaron mucho para construir nuestro hermoso templo en el año 1897. Aunque esa gente no nos conocían, ellos sabían que las ofrendas dominicales que pusieron en la canasta cada domingo sostendrían el ministerio en su tiempo y proporcionaría una base para que la obra del Señor continúe en esta parroquia hasta el día de hoy. Somos herederos de su generosidad y amor. Nunca podremos pagarles, pero podemos devolverles el favor a través de nuestra propia generosidad, que continúa sirviendo a los feligreses presentes y futuros. Los tiempos han cambiado, pero siguen siendo las contribuciones dominicales que nos mantienen y aseguran que continuaremos sirviendo a Dios y a su pueblo en los años venideros. Aunque la recaudación se ha mantenido estable en los últimos años, los días festivos, las inclemencias, el tiempo y cosas como la pandemia han hecho que los ingresos en la parroquia fluctúen, dificultando llegar a fin de mes, pagar nuestros billes y planificar para el futuro. E-Giving ofrece una solución a este problema. E-Giving a través de nuestro socio de donaciones en línea, Parish Soft Giving, es la forma más eficaz y eficiente de apoyar los ministerios parroquiales actuales y futuros. Las contribuciones recurrentes semanales también nos ayudan a mantenernos al día con los aumentos en nuestros costos y gastos de mantenimiento general. Si aún no lo ha hecho, por favor considere unirse a muchos de sus compañeros feligreses en santo nombre de Jesús San Gregorio Magno al hacer sus generosas donaciones dominicales a través de Parish Soft Giving, nuestro programa de donaciones electrónicas conveniente y seguro. Para inscribirse, lea la descripción de este video que se encuentra abajo. Para aquellos que ya están inscritos, quiero agradecerles por su participación en el programa de donaciones electrónicas de Parish Soft. Gracias por su maravillosa generosidad hacia nuestra parroquia, especialmente por sus oraciones y obras de caridad con los que dan testimonio de Cristo. Juntos, seamos los mejores administradores posibles de esta hermosa parroquia que hemos heredado para que podamos continuar la obra de Jesús hoy y en el futuro. Alabado sea el santo nombre de Jesús ahora y siempre. San Gregorio Magno ruega por nosotros.